Gracias, buenas noches Jaime por acá, Omar Villarreal de TV Azteca. ¿Qué sensaciones te dejó la titularidad y el desempeño que tuvo Julián Quiñones en esta primera vez, que le toca iniciar un partido con la selección mexicana y estrenarse como goleador de la selección? Sí, todos lo conocemos, evidentemente, creo que es uno de los jugadores que mejor momento ha pasado en los últimos años en México. Ha logrado tres campeonatos, ¿sí? Tres campeonatos, ¿no? Ah, cinco, bueno. Con Tigres dos jugaba menos, pero después estos tres y sobre todo que ha sido pieza fundamental para esos campeonatos. Está en uno de los equipos más grandes del país y el jugar a esa intensidad y el jugar como le juegan esos equipos cada ocho días, creo que le da muchísimas credenciales para poder iniciar este juego. Me da gusto que haya hecho un gol porque esos jugadores evidentemente tienen un peso importante y la confianza crece a raíz de que tengan buenas actuaciones, pero sobre todo se hagan presentes en el marcador. Entonces, contento por él, contento por el equipo y es competencia. Al final es competencia. Sabemos que puede jugar Irving, se quedó fuera el chino Huerta, que también apretó fuertísimo antes de la convocatoria y también tiene un gran momento y muchos otros que pueden jugar tranquilamente en esa posición. Entonces, es competencia. Para uno es difícil, es difícil decidirse por uno o por otro, pero bueno, en este momento le tocó, aprovechó y bueno, será una buena decisión saber con quiénes contamos y quiénes inician en la próxima final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!